Duérmete aquí, sueña por mí, yo te amaré hasta el fin del tiempo. Duérmete aquí, sueña por mí, yo te amaré hasta el fin del tiempo. De estarte así, con tanto amor, mi vida no es igual, si a mi lado tú no estás. Nada es igual, sin ti no es igual, no soy nadie sin tu amor. Nada es igual, ni el cielo ni el mar, todo cambia de color. Si no estás cerca, vuelve pronto a mí, no sé vivir sin ti. Quédate aquí, cerca de mí, sé que tú serás la dueña de mis sueños. Verte reír, amar y seguirte amando, nada es igual, si a mi lado tú no estás. Nada es igual, sin ti no es igual. No soy nadie sin tu amor, nada es igual, ni el cielo ni el mar. Todo cambia de color, si no estás cerca, duerme pronto a mí, si no sé vivir sin ti. Nada es igual, sin ti no es igual, no soy nadie sin tu amor. Nada es igual, nada es igual, ni el cielo ni el mar, todo cambia de color. Si no estás cerca, duerme pronto a mí, no sé vivir sin ti. Duérmete aquí, sueña por mí, yo te amaré hasta el fin del tiempo. No soy nadie sin ti. No soy nadie sin ti.